Buenas tardes. En una serie sobre el mundo interpretado no podía faltar Nietzsche. Fue Nietzsche el que dijo que carecemos del texto esencial, que todo lo que tenemos son interpretaciones. ¿Cuál podría ser ese texto esencial? Si se tratara de un texto escrito, ya la escritura misma es una interpretación seguramente del habla y hablar es seguramente una interpretación del mundo que suena a nuestro alrededor. Si Nietzsche tiene razón, se nos va a pasar la vida siempre buscando ese texto esencial del que solamente podemos elaborar algunas interpretaciones. Me gustaría charlar durante un rato sobre Nietzsche, sobre algunas cosas que de Nietzsche han ido llegándome y de las que querría dar cuenta aquí con vosotros. Las primeras son las ediciones en bolsillo que la editorial Tecnos está sacando después de haber llevado a cabo el ingente esfuerzo de editar las obras completas de Nietzsche en castellano, tanto las obras publicadas como los inmensos fragmentos póstumos, lo que podríamos llamar la obra esotérica y exotérica de Nietzsche. Entre los últimos que me han llegado figura la muy extraordinaria edición del nacimiento de la tragedia que hizo el profesor Ginares de la Universidad de Valencia y el primer volumen de Humano demasiado humano, un libro para espíritus libres que ha preparado Marco Parmigiani. Debo decir, en consonancia con nuestro anterior programa, que Nietzsche me parece fundamentalmente un pensador ilustrado. Lo mejor de Nietzsche lo sitúa a la altura de los espíritus libres a los que quiso referirse en aquellos libros como Humano demasiado humano o Aurora o La ciencia jovial que constituyen todavía hoy la parte más legible, más comprensible y seguramente más hermosa de toda su obra. Si Nietzsche fue, sobre todas las cosas, un ilustrado, tendríamos que pensar cuál fue realmente el ámbito de su interpretación y cuál fue el efecto de esas interpretaciones en quienes muy pronto empezaron a darse cuenta del valor de su obra. Uno de los últimos libros que me ha llegado, del que apenas he podido dar cuenta, es un libro que no conocía en absoluto de Rosa Mayreder, una pensadora austríaca extraordinaria, El club de los superhombres. La lectura es muy divertida, pero diría que lo mejor de este libro, un libro para espíritus libres y sobre todo para devotos de Friedrich Nietzsche, es el epílogo, además de la traducción, que ha escrito Roberto Vivero, mi amigo Roberto Vivero, escritor, editor, hombre bueno, al que admiro y aprecio muchísimo. Quiero decirles que la lectura del club de los superhombres les gustará, os gustará mucho a vosotros lectores y os informará de muchísimas cosas que quizá no sabríamos cómo de la relación de los lectores, de los primeros lectores austríacos de Nietzsche con la socialdemocracia, algo que incluso para un lector de Nietzsche podría resultar extraño. Sobre todo quería hacer referencia a la reedición en parte no demasiado difundida por el coronavirus, por los meses de confinamiento y de estancamiento de toda la producción de la segunda edición en español de la biografía de Nietzsche que hizo Rüdiger Safransky. Se publicó el año pasado, en el año 2019, pero ya digo que ha quedado algo en sordina por los acontecimientos, los nefastos acontecimientos del COVID-19. En esta segunda edición se incorpora un epílogo, también un epílogo como el que Roberto Vivero ha escrito para el club de los superhombres, que debo decir que he leído con una extraña sensación. Naturalmente la biografía de Safransky de Nietzsche, como las de Heidegger, como las de Goethe, como las de Schiller, como la extraordinaria Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, no es algo que yo vaya a descubrir a nadie. Pero no había reparado y nadie me había llamado la atención al respecto en el epílogo que Safransky ha escrito para esta segunda edición de su obra. Un epílogo del año pasado, del año 2019, lleno de una extraña melancolía. Como si tuviera Safransky la obligación, probablemente la obligación de tenerse a pensar realmente qué fue Nietzsche y qué es eso del pensamiento nietzscheano. En última instancia, toda nuestra serie, nuestros esfuerzos como lectores, como personas que fundamentalmente se dedican a leer, a pensar un poco, a tratar de entender mejor el mundo en el que viven, a hacerlo más habitable, más ameno, más humano. Lo diré con una palabra de Nietzsche, menos cruel, menos desagradable en todas las terribles implicaciones de la existencia que Nietzsche se encargó de poner de relieve. Una y otra vez tenemos que justificar porque leemos, tenemos que justificar porque hemos adoptado un estilo u otro de vida. Eso forma parte de lo que Nietzsche nos enseñó. Cuando la semana pasada hablábamos de Diderot y nos preguntábamos cuál es la influencia que ese pequeño hombrecito que pasó la mayor parte de su vida en una mísera muy pequeña vivienda de París o que habitó después en aquel piso que le regaló la emperatriz. Pensemos lo que sería de cualquiera de nuestros intelectuales si supiéramos que vive en una casa alquilada por Trump o por Putin. Pero ¿cuál es la influencia que leer los libros estas personas tienen entre nosotros? La conmoción fundamental que nos causa, aún hoy estoy hablando naturalmente de aquellos que formen parte de lo que Kant llamó la lesser belt, el mundo de lectores. ¿Por qué emociona encontrarnos en una feria del libro La vida de Seneca, de Diderot? ¿Por qué de repente al leer el epílogo con interés de la segunda edición nos damos cuenta de que hay algo aquí que no condice del todo con el tono de la biografía? El libro además me resulta muy querido por algo que voy a mencionar. Hace unos años cuando en el departamento de filosofía del instituto donde doy clases se jubiló por primera vez desde que yo me había incorporado uno de los profesores, recordé una antigua tradición de la universidad alemana. Cuando dos académicos se despedían, compraban dos ejemplares, o tres, si eran tres los que se despedían, compraban varios ejemplares del mismo libro y se los firmaban con una nota en la que comprometían la comunidad de la lectura. Cuando se jubiló, el profesor Francesc Cantó hace unos años, curiosamente, los profesores que estábamos en el departamento nos comprometimos con Sopenhauer y los años salvajes de la filosofía, también de Rüdiger Safransky. Y en este año, cuando un joven profesor de filosofía que ha pasado con sus prácticas por nuestro instituto ha tenido que abandonar el instituto para incorporarse a su destino, hemos recurrido a Nietzsche de Safransky. Esa tradición alemana yo la leí por primera vez en las memorias de Emil Fackenheim cuando tuvo que marcharse de Alemania por ser judío en el año 33 y su profesor le regaló tuillo de Martin Buber. Y le dijo, cuando nos volvamos a ver, que la lectura de este libro haya contribuido a nuestro reencuentro. Este también es un reencuentro con Nietzsche. Yo no sabría decir cuántas cosas le debo a Nietzsche, personalmente, en mi vida, en mi forma de entender las cosas, de comportarme, de acertar y de equivocarme, seguramente, en los planteamientos. Probablemente Nietzsche me inspira en una de las adhesiones más profundas de mi vida, hasta el punto de que diría que es uno de los personajes con los que he creído poder realmente hablar. Como a todos, no deja de conmoverme las imágenes, las pocas imágenes que tenemos de Nietzsche en el sanatorio de Weimar y el destino que todavía hay en la mirada de esos ojos que ha captado la cámara. Pero, ¿qué le debemos realmente a Nietzsche? Yo subrayaría, antes de ir al melancólico epílogo de Safransky, subrayaría fundamentalmente varias cosas. Primero, y gracias al inmenso trabajo que han hecho los traductores y editores de Tecnos para llevar adelante, bajo la dirección de Diego Sánchez Meca, la edición de las obras completas de Nietzsche, diría el inmenso esfuerzo de Nietzsche por la filología. El volumen de escritos filológicos, el segundo volumen, si no recuerdo mal, de las obras completas, es una auténtica delicia para el lector. ¿Por qué? Porque Nietzsche, que, insisto, llegó a la conclusión de que carecemos del texto esencial y que sólo tenemos interpretaciones, fue, sobre todas las cosas, un extraordinario filólogo. Fue el que insistió, fundamentalmente, en que no sabemos leer, en que aprender a leer no es algo que consista en aprender a deletrear, es aprender muchísimo más. Y para ello hacía falta paciencia, hacía falta tiempo, hacía falta un esfuerzo del espíritu que, probablemente, no debía ceñirse únicamente a la disciplina filológica de la que acabó huyendo después de haber creado toda una guerra filológica en la que siempre tuvo razón, por otra parte. Tuvo razón incluso cuando se equivocaba en los pormenores filológicos. Debo decir que Nietzsche es una de esas extrañas personas que ha contribuido a aumentar la razón de las cosas. Debo a Nietzsche, sobre todo, una renovación de lo que realmente significa la filología. No sé si podría llegar a decir con claridad lo que le debo a esa pregunta que se encuentra en el Crepúsculo de los Ídolos, en el tercer capítulo, el problema de Sócrates, en mi mal alemán, Bar Sócrates y Berhauta en griege. ¿Era Sócrates realmente un griego? Esa pregunta me ha dado horas y horas de pensamientos. Me ha permitido leer muchísimo mejor a Platón. La considero mi shibbolet para saber si otra persona realmente entiende a Platón. Todo depende de la respuesta. Nietzsche preguntaba si Sócrates era realmente griego. Pero no tenía ninguna duda respecto a que los sofistas lo eran. Ya hablamos la semana pasada y hablaremos muchas veces de los sofistas dondequiera que se encuentren. Los sofistas eran griegos. Eso quiere decir que los sofistas podían ser franceses, los sofistas podían ser alemanes. Sin duda, hay sofistas españoles. Pero Sócrates no era griego. La pregunta de Nietzsche, el finísimo olfato de Nietzsche para detectar dónde están las cosas. Así que diría que lo primero que les debo a Nietzsche, su primera gran aportación a la educación todavía hoy de alguien que quiera dedicarse a interpretar el mundo, es seguramente la filología nietzscheana. No diré la filología clásica, no diré la filología alemana, no diré la germanística, no diré ninguna disciplina. Diré que la filología es fundamentalmente algo que Nietzsche ha renovado. Hasta el punto de que si no tuviéramos los grandes escritos de Nietzsche sobre la filología, probablemente la filología habría desaparecido mucho antes de lo que seguramente está desapareciendo. Todavía hoy insistimos, de una manera muy pacata, muy superficial, yo diría que muy hipócrita, en rescatar el latín y el griego. Yo sugeriría a todos aquellos que lamentan la desaparición del latín y del griego que antes lean doscientas o trescientas páginas de los escritos filológicos de Nietzsche para saber realmente qué está en juego cuando alguien quiere rescatar el latín y el griego. A menudo he pensado, y profesores y amigos más sabios que yo lo han corroborado, que probablemente nadie pueda ya llegar a saber tanto latín y tanto griego como llegó a saber un jovencísimo Nietzsche. Diría, por tanto, que Nietzsche fue fundamentalmente, con una palabra suya, una personalidad filológica. Pero luego está toda esa parte ilustrada de su obra. Probablemente los escritos más ilustrados que conozco sean los que tienen que ver con esos libros de Nietzsche que he mencionado al principio. Humano, demasiado humano, por ejemplo. Son grandes libros ilustrados. Si no tuviéramos a Voltaire, si no tuviéramos a Diderot, si no tuviéramos a Holbach, si no tuviéramos a Elvetio, si no tuviéramos a Rousseau, al que Nietzsche probablemente despreciaba única y exclusivamente porque se parecía mucho a él, si no tuviéramos a todos ellos y tuviéramos sólo los libros que Nietzsche escribió durante esa parte entre la filología y la parte final de su obra, diría que la ilustración seguiría teniendo documentos fehacientes. No diría el texto esencial, pero sí interpretaciones suficientes como para que no lo hubiéramos perdido. Naturalmente, los nietzscheanos echarán de menos al gran Nietzsche, al Nietzsche que empieza a asomarse al abismo de la locura, al Nietzsche que desde así habló Zaratustra hasta el final escribe una obra en la que ya no hay concesiones de ninguna clase. Ya no es que carezcamos de un texto esencial, es que seguramente carecemos de todas las cosas. No solamente está el hecho de que el ser humano sea un fragmento de segundo en un universo infinito, como empieza verdad y mentira en sentido extramoral, sino que efectivamente el problema de que no haya nunca un texto esencial del que podamos tener seguridad es algo que el último Nietzsche ha puesto de relieve. Y sin embargo yo no diría que la desesperación, la melancolía, la impotencia, la tristeza, con una palabra más técnica, no diría que el gnosticismo es el temperamento nietzscheano. Con una palabra que nunca sé cómo hay que traducir del todo, heiterkeit, serenidad, jovialidad, con una palabra que es la que Nietzsche repite en muchas ocasiones, diría que el ánimo de Nietzsche y seguramente su enseñanza más importante es esa, la jovialidad. Al mismo tiempo señalaré que Nietzsche me ha parecido siempre, mucho más de lo que los estudios al respecto podrían señalar, un buen lector de Emerson. Diría más, creo que Nietzsche fue el mejor lector que Emerson ha tenido y probablemente vaya a tener nunca. Incluso cuando le escribe a su amigo Overbeck, hemos perdido en Emerson a un filósofo. Justo cuando están tratando de traducir los hombres representativos de Emerson al alemán. Diría que Nietzsche captó muy bien lo que Emerson había dicho. No es usual, aunque cada vez más hay estudios al respecto, pero no es usual pensar en Emerson cuando leemos a Nietzsche. Lo habitual es referirnos a los grandes conflictos con Wagner, a la influencia abrumadora de Schopenhauer, a los estudios sobre la tragedia y a la importación del sentimiento trágico. Yo, sin embargo, veo que las cosas son algo más sencillas cuando pienso en que Nietzsche fue, como Zoró, un lector de Emerson. De hecho, muchas veces leyendo a Zoró, creo estar leyendo a Nietzsche y al revés. Muchas veces leyendo a Nietzsche, creo estar leyendo a Zoró y al revés. La diferencia probablemente tanto con Emerson como con Zoró es que ninguno de ellos fue un hombre de universidad. Y habría que decir que tal vez Nietzsche hubiera sido más feliz en Concord que en Basilea. Habría sido más feliz compartiendo los paseos, los hickings con Zoró, que he encerrado al principio de su vida en los claustros universitarios. Mi amigo de Ramón del Castillo ha escrito un precioso libro que se llama Filósofos de paseo, con un capítulo dedicado a Nietzsche, a mi modo de ver, excepcional. Aunque yo insistiría en que toda esta parte final de Nietzsche, cuando concede una y otra vez que no deberíamos estar sentados, que quizá este programa dedicado a hablar unos ratos sobre su obra tendríamos que haberlo hecho dando vueltas a la casa, con la cámara de José Luis Chinesta en mano, como si fuera un documento mucho más realista. No hay en ello una angustia como la que Ramón del Castillo ha visto, tal vez con más clarividencia que yo. Yo diría que es el resultado de haber leído muy bien textos capitales de Emerson sobre la naturaleza, sobre la sobrealma, sobre nuestra capacidad para superarnos. Todo eso, que naturalmente en Emerson recibe el nombre de jovialidad, es lo que seguramente quería decir la palabra Heiterkeit. De manera que yo diría que tenemos en Nietzsche una deuda contraída por su excelente filología, por su ayuda, yo diría que casi insuperable para que leamos cada vez mejor, algo que Goethe decía que no conseguiremos antes de los 80 años, pero tenemos en Nietzsche a un buen maestro, a un buen educador, el Seer, como él decía a propósito, no tanto de Schopenhauer como que yo creo que del propio Emerson, así es como acaba realmente su libro, ha sido un americano, ha tenido que ser un americano. Diría que además es un ilustrado y diría que en la parte final de su obra, cuando el enfrentamiento con el nihilismo es más potente, diría que sobre todo tenemos un hombre jovial, un filólogo, un ilustrado, un hombre jovial. Esa es la deuda, la triple deuda que yo creo que cualquier lector de Nietzsche tiene. Pero eso condice, extrañamente, con el epílogo de Safransky. Naturalmente, alguien que ha escrito ¿Por qué soy dinamita? Alguien que ha tratado de compendiarlo todo en un libro que habría sido monstruoso, llamado la voluntad de poder. Alguien que, en cierto modo, a pesar de haber dicho que no tenemos el texto esencial, ha creído ser el primer lector real del texto esencial. Alguien así, cuyos efectos son extraordinarios. La desestabilización que Nietzsche procura, no muy distinta a cuando Emerson dice I unsettle all things, yo desestabilizo todas las cosas. Quiero decir que en este epílogo de Safransky, yo creo que cinco o seis páginas magistrales que hacen de Safransky un filósofo por derecho propio, nos llevan al terreno que yo he tratado de limitar cuando, leyendo esas páginas, me he visto obligado a preguntarme a mí mismo bueno, bien, ¿y qué es lo que queda de Nietzsche? Entiendo que lo que no puede haber es una industria Nietzsche en el sentido de que se ponga de moda ni nada por el estilo. Buena parte de eso ha pasado. No voy a recordar aquí la haciaga utilización de su obra por parte de su hermana ni la entrega de los archivos de Nietzsche al Führer en el año 33. Esa fotografía horrible de Elisabeth Hitler con el busto de Nietzsche en medio. Hay historias de la infamia que conviene contar continuamente pero creo que en última instancia la lectura de Nietzsche es fundamentalmente una lectura sana. Es un gesto de destrucción de ídolos de derribo de falsedades. Probablemente nuestros encuentros con Nietzsche para quienes como yo tienen que dar clases sobre Nietzsche transcurran a menudo en un aula y transmitir a Nietzsche a gente muy joven naturalmente corre el riesgo de transmitir a algunas personas la necesidad de desestabilizar las cosas mucho antes de que esas personas hayan logrado estabilizar nada. No se puede desestabilizar lo que ni siquiera se ha estabilizado pero en eso encuentro realmente el gesto nietzscheano. A menudo he pensado que Nietzsche es fundamentalmente alguien que no sólo ha leído muy bien y seguramente mejor que casi nadie a Emerson sino que lo cual es mucho más importante ha leído mejor que nadie a Platón. Leer a Platón no leer a Séneca como decíamos la semana pasada a propósito de Diderot que en el último momento de su vida se ve obligado a justificarse y busca en Séneca al interlocutor con el que traspasar la antigüedad a la Ilustración no realmente el autor que una y otra vez tenemos que poner delante de nosotros es Platón toda la gran filología nietzscheana no es a mí me lo parece antiplatónica en modo alguno probablemente hay muchas páginas que abonarían la tradición de Nietzsche como un lector implacable de Sócrates y de Platón pero creo que Nietzsche fundamentalmente es un filósofo Nietzsche no es acreedor al título de sofista ni siquiera en sus peores momentos de escritura compulsiva no podemos imaginar a Nietzsche al lado de ningún poder de esta tierra el teórico de la voluntad de poder no colaboró con ninguna de las potencias de su época supo separarse de Wagner supo separarse de la potencia de la impotencia universitaria supo ver con claridad a donde conducía la constitución del segundo reich no imaginamos a Nietzsche en los salones de ninguna emperatriz no imaginamos a Nietzsche en las estancias de ningún palacio no imaginamos a Nietzsche siendo consejero áulico de ningún dictador de ningún tirano es muy importante esto porque no podemos decir lo mismo casi ni de Platón pero desde luego casi de ninguno de los filósofos ilustrados que estuvieron más o menos cerca de tiranos déspotas reyes y poderes de este mundo no es sólo que Nietzsche haya escrito contra una de las instituciones más poderosas de la tierra como es la iglesia es que también ha escrito contra el Estado también ha visto con claridad que el filósofo y la dinamis política son dos cosas completamente distintas y a esa dinamis política a esa voluntad de poder Nietzsche ha opuesto la propia del filósofo a menudo me pregunto cómo no se ha visto en Nietzsche al mayor filósofo desde Platón desde luego nada que ver con un mal lector como Heidegger seguramente dentro de algún tiempo y espero que no sea mucho lo mejor que podremos decir lo mejor que podremos decir de Heidegger es que simplemente no sabía leer que no sabe escribir lo comprueba cualquiera que haya tenido que leer sus libros y esto es al margen Nietzsche sabía escribir Hume sabía escribir Schopenhauer sabía escribir Eduard Gibbon sabía escribir Liderot sabía escribir Platón sabía escribir Heidegger no sabía escribir pero probablemente tampoco sabía leer que Heidegger no supiera leer le lleva a decir lo que dice de Nietzsche y le lleva a no entender algunas cosas sí que podemos imaginarnos a Heidegger junto a los nazis sí que podemos imaginarnos a Heidegger en aquellos trenes que iban desde Alemania hasta Italia en aquellos horribles viajes de los pensadores entre comillas nazis que iban a adular a un canciller y a un duche claro que podemos imaginarnos a Heidegger pero a quien no podemos imaginarnos es a Nietzsche de manera que no solamente tenemos al filólogo a la personalidad filológica que ha iluminado cómo debemos abordar un texto clásico el que nos ha hecho insisto preguntarnos esta esta pregunta fundamental era Sócrates realmente griego destruyendo así todo vínculo de la filosofía con una lengua aviso para los nostálgicos del latín y el griego que la filosofía empezara expresándose en griego no hace de la filosofía filosofía griega que inmenso error es hablar de la filosofía antigua de la filosofía griega pero que inmenso error es hablar de la filosofía alemana inglesa Nietzsche lo hace con una sola pregunta separando a Sócrates de todo esto es más fina esa pregunta que muchas páginas dedicadas a Sócrates y a Platón pero seguramente si hay un ilustrado que contra todos los ilustrados ha visto con claridad en qué consiste ser un freygeist un espíritu libre es Nietzsche y en última instancia ha enseñado cuál es el valor de la actitud fundamental ante la vida no la angustia no la desesperación nada que ver con las becerradas heideggerianas sino la heiterkeit la serenidad de ánimo no es la glasenheit de Heidegger es algo mucho más cercano a la extraordinaria manera de entender el mundo que tuvo Emerson y que en muchos aspectos en muchos aspectos tuvo Zorro si tuviéramos entre nosotros a un landor podríamos imaginarnos una conversación imaginaria entre los dos grandes discípulos de Emerson podríamos imaginar un paseo por Sils María o por Concord de Zorro y de Nietzsche hombres que tenían la misma edad hombres a los que me cuesta mucho imaginarme viejos hombres que me represento siempre mucho más jóvenes como el propio Nietzsche decía de Emerson siempre será más joven pero no hay manera de identificar a Nietzsche o a Zorro con la vejez por su propia vida permanecen anclados en una extraña juventud que no llega ni siquiera a veces a madurar que es toda ella una especie de impulso cuando Emerson reconoció en Zorro al más americano de todos lo que estaba diciendo es he aquí realmente al hombre genuino pero si hubiera conocido a Nietzsche habría dicho cosas muy parecidas de que hablarían Zorro y Nietzsche teniendo en cuenta la sombra de Emerson que se cernía sobre ellos esa sombra que es capaz de iluminar muchísimo más que un foco de luz así es como yo trato de imaginarme a Nietzsche por eso el epílogo de Safransky que me desconcertó al leerlo porque desmontaba por así decirlo toda la grandiosidad con la que Nietzsche se ha proyectado permanentemente o con la que muchos han querido proyectar a Nietzsche permanentemente sobre el siglo XX como diciendo en el fondo Nietzsche es alguien al que podemos realmente leer insisto no hay manera de leer de leer a Heidegger con Heidegger seguramente se pueden hacer muchas cosas pero las condiciones de elegibilidad no se dan para su obra es otra cosa a mi modo de ver de la que podemos perfectamente prescindir pero en modo alguno podríamos prescindir de Nietzsche como creo que en modo alguno podemos prescindir como decíamos la semana pasada de alguien como Diderot mucho menos de Nietzsche pero Safransky insiste es porque ha creado un repertorio es porque ha abierto una prioridad muchísimo mayor de la que imaginamos hay en el fondo muchos Nietzsche y ninguno de ellos anula al otro cualquiera que se asome hoy a la edición en español naturalmente la edición alemana ya existía de las obras de Nietzsche y vea esa división extraña extraña porque le impuso la necesidad de las obras que llegó a ver publicadas y de las que no cuando uno se abisma en su obra se da cuenta de que fundamentalmente hay dos grandes escritores que saben jugar con su escritura Platón y Nietzsche hay muchos escritores habilidosos hay muchos escritores irónicos hay muchos maestros de la prosa y de la poesía pero no hay dos grandes jugadores yo diría clásico juguetones de las palabras de los conceptos de las ideas de las nociones los dos grandes artistas que ha dado el pensamiento se llaman Platón y Nietzsche si todo eso no es algo extraordinario entonces la pregunta sería ¿qué le debemos a este hombre? si no es todas estas cosas que he tratado de figurar aquí Safransky dice algo que merece la pena leerles la filosofía no ha hecho un conjunto otra cosa sin observar como dice Nietzsche estas líneas del ser del querer y del deber dispares y contrapuestas hasta las consecuencias más profundas y distantes siempre en busca de la gran unidad que se encuentra detrás o en la base de todo ese texto esencial del que no tenemos más que interpretaciones por ello cada aspiración cada temperamento cada experiencia de profundidad dice Safransky tiene su filósofo y su filosofía existe una filosofía del ser persistente y otra del devenir dinámico de la justicia y de la voluntad de poder de la negación del mundo y de la gran afirmación del amor y de la violencia de la muerte y de la vida lo único que no existe es un gran pensamiento que vincule todo ello si uno quisiera imaginarse la idealización del sujeto global de la tradición filosófica occidental sería un sujeto desgarrado entre las enormes tensiones que existen entre las líneas del ser del querer y del deber sin embargo ese ideal de sujeto global no existe aunque no deja de resultar asombroso esta es la línea fundamental a mi modo de ver de Safransky y la enseñanza nietzscheana no deja de resultar asombroso cuanto dispar y contrapuesto es capaz de entender pese a todo cualquiera que esté despierto intelectualmente cerró no empezaba no empezaba no iba a escribir una oda al abatimiento oda al abatimiento era el título de un poema de Coleridge él no iba a escribir The Jackson sino que iba a encaramarse a su palo como el gallo el chanticleer de Chaucer pero también el chanticleer que consiste en fecundar aunque solo sea dice allí para despertar a mis vecinos recordemos la importancia que tiene vecino en la escritura nietzscheana esa frase que Safransky rescata del corpus de su obra en este epílogo con el que ha resumido muy apretadamente toda la obra lo importante es ser un buen vecino de las cosas estar cerca de ellas Heidegger toda la gran etimología de Nachbar ¿de acuerdo? estar cerca de las cosas ser un buen neighbor como decía Zoro despertar a los vecinos y añade Safransky es asombroso como una persona que no esté dispuesta a dormirse como una persona que no esté dispuesta a entregarse a la imbecilidad a la estupidez ¿cuántas cosas puede llegar a saber? esta frase de Safransky que perfectamente podría haber suscrito Blumenberg o que perfectamente podría haber suscrito su amigo Sloterdijk es clave para entender por qué nos interesa tanto actualmente Nietzsche insisto no es una cuestión de historicismo el acercarnos a sus escritos filológicos hoy no nos interesa nada cuánta razón tenía respecto a los viejos profesores de la academia todos ellos extraordinariamente capaces de entender un texto griego pero si no hubiera sido por la guerra filológica que Nietzsche despierta ¿acaso la filología habría podido despertar en Momsen y en el discípulo en el gran discípulo de Momsen Max Weber todo lo que les permitió acercarse a la antigüedad para extraer las grandes lecciones sobre naturalmente la configuración del mundo moderno que es en el que nosotros del presente que es en el que nosotros tenemos que vivir no es una cuestión recordemos la gran discusión que D'Alembert había creado lo mencionamos en el programa dedicado sobre los anticuarios frente a los filósofos sobre los eruditos frente a los filósofos no nos interesa la filología Nietzscheana para ser anticuarios ¿por qué? porque leyendo la filología Nietzscheana lo que estamos leyendo es precisamente nuestra capacidad de interpretar un texto esencial que se nos escapa una y otra vez sin esa filología previa sin esos el volumen inmenso el grandísimo volumen por el que estaremos eternamente agradecidos a los editores de Tecnos sin esos escritos filológicos realmente no podemos acceder a ser espíritus libres esa es la paradoja que no acabo de entender del todo un siglo ilustrado que quiso y no quiso al mismo tiempo despedirse y conservar la antigüedad es conmovedor ya he dicho lo dije en el programa dedicado a Diderot que era conmovedor encontrar la dedicación de el viejo Diderot a Seneca justo en el año en que Gibbon empieza a publicar su historia de la decadencia y ruina del imperio romano quizás Seneca no era el interlocutor adecuado Gibbon supo identificar mucho mejor a sus interlocutores y probablemente Tácito en la primera época o Procopio en la segunda con la distinción entre las arcana del imperio y las anécdotas del otro imperio hay una finura mucho mayor de la que Diderot tenía para entender a Seneca pero en Nietzsche encontramos aún más capacidad para esa lectura filológica de la antigüedad dicho sea de pasada no hay una sola mención despectiva entre tantísimas menciones despectivas en la obra de Nietzsche para Gibbon podríamos decir que siendo como era Nietzsche un buen conversador con Burkhard habría que decir Burkhard no logró dar un solo paso más allá de donde había llegado nuestro amigo Gibbon eso quiere decir que el gesto filológico de Nietzsche favorece la creación de los espíritus libres y un espíritu libre tiene el arrojo suficiente y la capacidad suficiente para enfrentarse a la antigüedad y para enfrentarse naturalmente a esa descomposición completa del mundo que acaba recibiendo en la obra de Nietzsche el nombre pavoroso de nihilismo alguien como Nietzsche que ha descubierto el abismo del nihilismo y que sin embargo no haya dicho que con eso se acaban las cosas no haya dicho que el nihilismo sea en sí mismo un texto esencial es lo que constituye una deuda permanente con su obra la biografía de Safransky con este epílogo es un buen texto para generar como ocurrió entre los profesores del departamento donde doy mis clases una comunidad de lectores me gustaría que en la medida de lo posible no constituyéramos nosotros un club de superhombres ni siquiera el sentido en el que Rosa Mayreder lo ha hecho sino un club de hombres libres probablemente por Ivermensch por superhombre Nietzsche no estaba pensando en algo muy distinto a lo que su maestro Emerson había hablado cuando decía Oversoul la sobrealma de la que todos nosotros participamos pero no está mal pensar que efectivamente quienes formamos parte de la lectura de Nietzsche formamos un club muchísimo más sencillo muchísimo más atento a aprender a leer de lo que podría dar a entender la terrible mención de los superhombres muchísimas gracias